Estamos hoy en la Escuela de Participación Ciudadana, donde hemos presentado su programación. Esta programación que ha sido elaborada también, como no podía ser menos, con la participación de diversos colectivos y que cuenta con colaboraciones interesantísimas como la de la Universidad de Córdoba, a través del equipo de investigación en No Córdoba, o como la Asociación CIVATA, que ha llevado a cabo una extensa programación en materia de participación infantil, y, por supuesto, la Federación de Asociaciones de Vecinos al Zahara, muy implicada desde el principio en este proyecto. Se trata de 13 actividades organizadas por la delegación, así como 4 organizadas directamente por la Federación de Asociaciones de Vecinos al Zahara. Queremos destacar que con esta programación vamos a cumplir los objetivos de esta escuela, provocar sinergia entre distintos colectivos, asociaciones e instituciones de la ciudad para trabajar en la formación que lleve a una ciudadanía más informada, más responsable, más involucrada en la gestión de los asuntos públicos. Y, sobre todo, también queremos que haya participación de otras áreas del Ayuntamiento, de forma que consigamos esa transversalidad necesaria que haga posible que toda la gestión del Ayuntamiento se lleve a cabo directamente por la ciudadanía.